Voy a empezar en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Esto es Espacio Multiverse, esta escuela radial de emprendimiento donde cada lunes y martes a las 11 de la mañana les traemos pues entrevistas con emprendedores, herramientas, procesos, conceptos e ideas que puedan poner ustedes en práctica en sus emprendimientos, que se puedan inspirar un poquito, pero sobre todo que puedan conocer de otros emprendedores que están haciendo cosas súper interesantes en Guatemala y hasta en la región. Y pues hoy en Espacio Multiverse me acompaña Carlos Matz. Él es artista, emprendedor tecnológico y speaker internacional. Y pues bienvenido Carlos, ¿cómo te va? Gracias Mariana. Feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Ah, sí, gracias. Yo sé que a veces puede ser un poquito interesante por poner una palabra. Tener estas conversaciones y pues ahorita, como saben, estamos grabando afuera y pues está nuestra escuela radial de emprendimiento y cuando nos ha pasado que les ponemos un micrófono enfrente o ya los grabamos, se me ponen un poquito nerviosos. Pero creo que en tu caso no va a pasar. No creo. Buenísimo, Carlos. Me encantaría que te presentes rápidamente y que nos cuentes un poquito qué ha pasado o cómo, sí, tal vez cómo te ha ido que te encontras hoy aquí con nosotros. Claro que sí, gracias. Mi nombre es Carlos Matz, soy un artista multidisciplinario. Yo siento que comencé a diseñar desde que nací, creo, chiquito, me ponían con crayolas y con lápices a hacer dibujos en mi casa y eso nunca se me quitó. Entonces, comencé con mi primer emprendimiento hace 16 años. Mi primera empresa se llama Schematic. Schematic. Comencé hace 16 años con Schematic, que es arte y tecnología. Básicamente fue mi excusa de hacer lo que me encanta y ver la forma de hacer dinero a través de ello. Entonces, a mí siempre me ha gustado el cine, la fotografía, el diseño, el arte y comencé a hacer todo eso con Schematic y tuve la suerte de que he hecho los proyectos que me que han sido de mis sueños. He logrado hacer una película, un cortometraje en Amsterdam, que nos fue súper bien. También representamos a mi país en Hollywood con él. También a través de mi primera empresa tuve la oportunidad de viajar alrededor del mundo y me hice fotógrafo y estuve tomando fotos alrededor del mundo. Entonces, ahora tengo un art show. Hice un solo exhibition en Austin, en el Motion Media Art Center, que fue otro de mis sueños. También tengo un art store donde vendo mis piezas, que son estas las que ves aquí atrás. Que, por cierto, es a beneficio de los afectados por la pandemia también. Y también hicimos una aplicación de realidad virtual para mostrar las bellezas culturales y naturales de Honduras, que es mi país natal. Y, entonces, todos estos proyectos son de Schematic. Como te digo, son básicamente la forma de yo realizar mis sueños y ver cómo hacer dinero de él. Y ya hace como tres años, junto con mi socio Cerrato, comenzamos a pensar, bueno, ya estamos un poco grandecitos, ya deberíamos de comenzar a pensar en cuál va a ser nuestro legado. Entonces, tuvimos un brainstorming session para imaginarnos cuál va a ser, cómo se vería el software de Enterprise en los 2030 o en los 2040. O sea, cómo realmente nosotros pensamos que debería de ser el software Enterprise del futuro. Entonces, pensamos, ok, debería de ser conversacional, debería de ser predictivo, ya no debería de ser atado a una pantalla, sino que debería de ser volumétrico, en realidad aumentada. Entonces, decidimos que teníamos que ser nosotros quienes dábamos ese paso de crear esa tecnología. Entonces, buscamos cuál es el valor más grande que podemos ofrecer uniendo estas nuevas tecnologías emergentes. Y de ahí salió ICA. ICA es una, es mi nueva empresa de inteligencia artificial que está enfocada en automatización de procesos de negocios a través de inteligencia artificial conversacional y predictiva. Entonces, a partir de ese brainstorming que hicimos con Cerrato, salimos con esta idea. Nos encantó tanto, le pusimos mucho empeño a hacer una prueba de concepto y teníamos que validarla. Teníamos que realmente darnos cuenta si esta es una idea que deberíamos de perseguir, de lleno o no. Entonces, nos fuimos a Silicon Valley, a una competencia en Mountain View, a la parte de Google. Y nosotros full preparándonos y todo para hacer la presentación y con el demo y con el video y todo. Y de repente nos dicen que no es un show and tell. Solo no tenemos que mostrar absolutamente nada. Solo somos nosotros por tres minutos hablando. Y de eso van a decidir cuál va a ser el ganado. Entonces, tuvimos que reaprender todo el pitch solo para tres minutos. Ya teníamos un montón de cosas listas, pero ni siquiera las usamos. Y resulta que terminamos ganando la competencia. Entonces, el ganar allá con una idea que acabamos de concebir unos cuantos meses atrás. Esa fue la validación que ocupábamos para meternos de lleno en ICA. Entonces, trabajamos más en ella y eso fue hace tres años. Entonces, el paso de ICA iba lento, pero no tan avanzado como nosotros quisiéramos. Porque inteligencia artificial requiere un montón de recursos, ¿verdad? Entonces, por cosas del destino, el año pasado me invitaron al Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto aquí en Antigo. Y conocí a quien ahora es mi nuevo socio. Y la verdad, yo ni siquiera estaba empujando ICA en ese momento. Yo estaba empujando mi aplicación de realidad virtual. Y se lo presenté a mi actual nuevo socio local, que se llama José Otoñez. Y le gustó bastante y todo. Y tuvimos como tres reuniones. Y al final de la tercera reunión me dice algo como, Ok, si quieres ir a algún bar, ¿con cuánto tiempo te vas a quedar aquí en Guatemala? Y yo como, realmente no sé. Si quieres ir a un bar a tomarte una cerveza o algo, vení. Te voy a enseñar aquí, vayamos aquí. Y al parecer ocupas un password para entrar a este lugar, ¿verdad? Entonces me dice, si yo no te doy el password antes de las 7 de la noche, solo pregunta por Kai, me dice. Entonces, ICA antes se llamaba Kai. Entonces yo dije, Kai. Sí, solo pregunta por él. Él es el dueño. Y yo, ok. Qué interesante, porque Kai se llama mi proyecto de inteligencia artificial. Y me quedé viendo como, ¿y eso qué es que no me habías dicho? No, sí, mira, es una plataforma conversacional para automatizar procesos de negocio. Y le comienzo a contar, pero sin ganas como de, ¿me entiendes? Y él se comenzó a interesar, interesar más. Hasta que le dije, bueno, si quieres te enseño el demo y te enseño el video. Se lo enseñé y me dijo, esto es lo que me tuviste que haber estado enseñando en los últimos 3 días. O sea, hubieras comenzado con esto. Le gustó tanto que me dijo, bueno, vos te vas a vivir aquí a Guatemala a vivir. Yo soy tu co-founder. Te vamos a conseguir una prueba piloto y te vamos a conseguir una ronda de inversión y para que desarrollemos esta tecnología juntos. Y aquí el ecosistema de Guatemala es súper desarrollado. Te lo voy a presentar. Entonces yo quedé, cuando me dije, se quedé como, ¿estás hablando en serio? Y eso fue en noviembre y en enero me vine a vivir aquí. Entonces Ica se convirtió en su propia empresa. Se graduó de Schematic y se convirtió en su propia empresa. Y todo lo que José me prometió en noviembre se ha vuelto realidad. Hasta ahora hemos tenido una atracción súper buena aquí en Guatemala. Nuestro cliente piloto está súper feliz y ahí vamos desarrollando la tecnología. Y ahora muchas gracias a Multiverse con el Hatcher que nos aceptaron en el programa de aceleración. Y es, o sea, me han recibido en este país de una forma tan linda y les agradezco tanto. Gracias, Carlos. Pues yo no les había comentado, pero Carlos es parte del equipo de 12 emprendimientos que está trabajando con nosotros en Hatcher, que es el programa de aceleración para emprendimientos tecnológicos. Y pues la verdad que interesantísima historia. Yo tengo varias preguntas que te quiero hacer. Pero tal vez antes de seguir, ya que tenemos poco tiempo, vamos a la primera, rapidita. O sea, ¿cómo llegaste a Kai y luego a Ika, al nombre? ¿Cómo, no sé, qué te hizo o qué te dio el feeling de este? Aquí se queda el nombre. Mira, el nombre ha pasado por un montón de iteraciones. Entonces, antes era Kai, después Kai, y después vimos en el... Porque buscamos el trademark y Kai estaba tomado, entonces lo reestructuramos. Pero siempre fue inteligencia kinética artificial. Entonces, es kinética porque la verdad la palabra es cinética. No es kinética, es cinética. Pero en inglés es kinetic. Entonces, intelligence, kinetic and artificial. O artificial, kinetic and intelligence. Entonces, hicimos una combinación de ese concepto porque realmente eso es lo que es. Es kinética o cinética, como realmente es, es porque tiene movimiento. Es la energía del movimiento, ¿no? Entonces, la interfaz de Ika es bien especial. Es volumétrica, es espacial y tiene bastante movimiento. Básicamente, estamos impiriendo datos. De ahí viene el nombre de Ika. Buenísimo. Súper interesante. La verdad es que, pues sí quiero preguntarte, en el siguiente segmento lo haré, sobre tu experiencia primero en un esquema y que, tal vez, algún aprendizaje o algo que haya marcado, que seguramente tuvo impacto en Ika, y el siguiente, pues seguro te va a preguntar, que te ha parecido Wati, ahora que viste acá, y que te tocó, bueno, te tocó venir un par de meses y luego el mundo, como lo conocemos, cambió un poquito. Correcto. ¿Cómo ha sido eso? Así que, vamos a ir a un pequeño corte. Esto es Espacio Multivert. No se vayan, regresamos. Seguirá hablando un poco con Carlos Max, creador y fundador y emprendedor de Ika. No se vayan. ¿Y qué tal a todos? Ya estamos de regreso en el segundo segmento de Espacio Multivert. Hoy estamos compartiendo con uno de los 12 InHatchers, Carlos Max, el cofundador de Ika, y, pues, en el segmento anterior nos estaba contando un poco cuál ha sido su experiencia. Él, pues, ya tenía una empresa que se llama Esquemari y, aparte, pues, había tenido una experiencia viajando como artista, como emprendedor tecnológico y como dándole como esa unión al arte con la tecnología. Y, de casualidad, justo comentábamos en el corte, él, pues, estuvo aquí en el foro latinoamericano de inversión de impacto y eso lo llevó a conocer a su actual socio. Y eso lo llevó a, pues, enfocarse de lleno a desarrollar Ika y a buscar socios o potenciales clientes en Guatemala. Lo que se tradujo a venirse a vivir a Guatemala. Es un pequeño resumen para los que no nos están oyendo desde el inicio. Y, bueno, Carlos, yo tengo que preguntarte varias cosas. La primera es, ¿qué tal te ha tratado Guate? Pero, sobre todo, ¿cómo ha sido ese proceso de venirte a un país nuevo, a emprender, a trabajar con gente, no sé, que no conocías? ¿Qué tal ha sido todo este nuevo camino? Mira, ha sido maravilloso, sinceramente. Es lindísimo. Sinceramente, yo me siento tan agradecido con este país y con ustedes y con el ecosistema de aquí porque me ha recibido tan bien. O sea, me han dado toda la confianza del mundo. Y el equipo que hemos creado aquí es de ensueño, sinceramente. Estoy tan feliz del equipo que hemos logrado tener aquí. Pues, mira, yo nunca había venido a Guate hasta el año pasado. Hasta el año pasado. El año pasado, es como que Siguate me estaba llamando. O sea, el año pasado vine por primera vez como en febrero. Después vine otra vez como en junio. Y por distintas cosas porque soy parte de Young Leaders of the Americas Initiative. Entonces, hicieron un summit aquí en Guatemala. Entonces, me invitaron, vine acá la segunda vez. Y tengo amigos acá también. O sea, tenía un par de amigos. Pero en esos viajes hice más amigos y más amigos. Y al tercero, cuando me invitaron al Flea, la persona que me presentó a José, que ahora somos súper buenos amigos, es una de mis mejores amigas, la verdad. O sea, también yo la conocí por casualidad. O sea, estábamos en el evento y de repente teníamos que ir al after party. Y había un shuttle del evento al lugar donde estaba el after party. Y por cierto, Antigua fue una lintura. O sea, estoy fascinado, más antigua. Entonces, ella se sentó a la par mío en el bus. Entonces, yo estaba hablando con mis amigos atrás y estaba aquí. Y como, bueno, comencé a hablar con ella. Y le enseñé el app de realidad virtual y le gustó. Y de repente le preguntó, ¿y vos qué haces? No, yo soy un VC y todo. Y como, un VC, qué interesante. Entonces, comenzamos a hablar y todo. Y me dice, mira, me gusta tu plataforma. Aquí, en este evento, está toda la gente que debería de conocer. Yo te voy a presentar a esta persona. Entonces, tan linda, Sam. Sam, te adoro. Sos una lindura. Ella se encargó en la noche de hacerme introducciones con todo el mundo. Esa noche. O sea, me anduvo presentando de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y cuando estaba con otra persona, me mandaban mensajes como, venite para acá que ya te tengo otra persona. O sea, ella era mi PR esa noche. Y la acababa de conocer. O sea, y fue porque como que las vibras eran compatibles. ¿Me entiendes? Era como que esa humanidad, no sé. Uno siente esa vibra. Entonces, esa noche fue genial. Y esa fue la noche que me presentó José. Y ella me lo presentó como, mira, José es, bueno, José es una figura muy importante en el emprendimiento de aquí de Guatemala y de Centroamérica. Y estoy tan feliz y honrado de que me haya dado la confianza y de abrirme las puertas para desarrollar ICA. Entonces, toda esta experiencia de cambiarme de país y de andar, eso, la verdad, ya lo había hecho. Ya me había ido a otros países a vivir, a hacer otras cosas, eso ya. Entonces, el venirme a Guatemala, la verdad, era como, ok, esto es lo que sigue. ¿Me entiendes? Esto es como, ok, este es mi futuro ahora. Y la experiencia, pues, con José ha sido como que nos conocemos desde ya rato, fíjate. O sea, porque no solo somos nosotros dos, sino que tenemos mi cofundador, Cerrato, que también es catracho, pero él vive en Costa Rica. Entonces, cuando José, eso fue en noviembre. Entonces, cuando José estaba, estábamos viendo si hacíamos esto, tuvimos una llamada con mi cofundador también para que nos conociéramos todos y todo fue súper acelerado. O sea, todo fue súper acelerado. Es como, eso, va, venite para acá, hagámoslo. Y a mí me gusta como la gente que vive en matter of fact, ¿me entiendes? Como que bien directa, bien pragmática. El pragmatismo me gusta. Y la transparencia y la sinceridad. Entonces, de entrada, Cerrato y yo notamos eso con José. Notamos que he was a no-nonsense person y que realmente estaba hablando de verdad y que estaba muy interesado en la tecnología. Y Ica para nosotros, con Cerrato, había sido un sueño. O sea, nosotros fuimos a Silicon Valley a validar la idea y todo, pero lastimosamente no teníamos los recursos suficientes como para desarrollarla. Y Ica para nosotros era nuestro moonshot. ¿Entiendes? Es como que si nosotros logramos desarrollar Ica en cualquier capacidad va a ser un sueño y ser realidad. Y ahora imagínate en noviembre y yo ya estoy usando Ica en mi máquina. Yo ya le estoy hablando a Ica y ya está generando valor, ¿me entiendes? Entonces, es una bendición, como dice la gente. Sí, mira, y hoy es la historia. Yo, pues, porque ya te conozco y porque hemos platicado un poquito, me habías comentado. No me sabía el detalle de cómo se fueron dando las cosas y que es increíble esta casualidad. Y digo casualidad, los que están viendo por el video, hagan los deditos así como diciendo que estaba predestinado porque te hubieras sentado un asiento adelante y no conoces a tu amiga y a lo mejor no hubiera pasado exactamente lo mismo, que me parece increíble. Así que ese como se... Exactamente. Y yo siento que fue destinado, pues, porque, o sea, de la forma que nos complementamos ahorita es genial. A mí me encanta trabajar con José, me encanta que él y los tres cofundadores nos complementamos de una forma muy natural. Buenísimo. Eso es excelente, que pueda fluir y que puedan cada uno aportar donde ha tenido experiencia y es bueno, pero tiene habilidad. Y para quienes nos escuchan, que se preguntan, bueno, pero ¿qué hace Ica? Porque mencionaste así, digamos, muy general. Tal vez para que tengan un ejemplo, contanos tú qué hace, ¿verdad? Y cuál es este sueño que están desarrollando. Claro. Ica es un asistente empresarial de inteligencia artificial conversacional. Entonces, es un asistente virtual, ¿sí? Es como que si fuera Siri o la Alexa que vos le hablas, ¿sí? Y generaciones, solo que es como que si fuera el Siri para la oficina, para el trabajo. Y específicamente para automatizar procesos de negocios. Entonces, todas las empresas del mundo, toda corporación, todo emprendimiento, nosotros lo vemos como procesos, tareas, personas y máquinas. ¿Sí? Esos son los cuatro fundamentos. Entonces, el problema es que cuando una empresa está comenzando a crecer, a medida que crece, y ese es un problema universal, los procesos de negocios se vuelven súper engorrosos, burocráticos, lentos. Entonces, una empresa grande no es tan rápida como una empresa pequeña porque la complejidad de los procesos es distinta, ¿no? Hay una diferencia de órdenes de magnitud en la complejidad del proceso. Y la solución para esa complejidad es automatización. Entonces, comenzás a automatizar ese montón de complejidad para que no tengas que lidiar con esas cosas manuales. Pero el problema es que las personas que tienen el poder de automatización o las organizaciones, por ejemplo, si yo soy un gerente, le pido al departamento de IT que me automatice estos procesos. Pero IT siempre está lleno de trabajo porque tiene que atender a toda la empresa. O contratas a un consultor externo para que te lo haga. Y es súper lento también. Entonces, la gente que te debería de ayudar a solucionar esos juegos de botella son ellos juegos de botella, ¿entendés? Entonces, no es ideal. Nosotros pensamos, ok, ¿qué tal si le hablas a la máquina y la máquina te entiende los pasos, cada paso, y eso distribuye al equipo y cada quien sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer? Entonces, eso es ICA. Básicamente, vos le dictás a ICA los pasos de tu proceso y te va entendiendo cada paso, qué tiene que hacer en cada paso, a quién tiene que alertar, quién tiene que gestionar tal cosa, y se va generando esa cadena. Y al final ya tenés un proceso, le puedes dictar un proceso en 60 segundos. Y ese proceso ya está listo para que las personas involucradas comiencen a utilizarlo de inmediato. Entonces, puedes automatizar su proceso en 60 segundos y no en 60, dirías, con ICA, básicamente. Buenísimo, la verdad. Yo les digo que ya he visto ahí el... Parte de lo que están haciendo, Carlos, he tenido ahí preview. Y es súper... Inclusive preview. Es súper interesante verlo funcionar y que le hablen y que ICA funcione y viva. Es súper interesante también porque es increíble lo que van a poderles ahorrar en tiempo y en un montón de procesos y dolores de cabeza a estas empresas. Exactamente. Y lo interesante es que los procesos en sí pueden llegar a ser súper complejos, ¿entendés? Porque tenés luz, tenés que esperar a que algo suceda para que siga el siguiente paso. Y todo eso se lo puede dictar a ICA. Le puedes decir que si tal persona no ha hecho tal cosa, espera a tal cosa. Si esto no sucede, regresa al paso 3. Si el paso 3 está en tal cosa, o sea, vos le estás declarando las variables y ICA está esperándolas, básicamente. Y sabe exactamente qué tiene que hacer si alguna variable es una cosa o es otra cosa. Entonces, vos hablas los procesos en existencia. You speak them into existence, basically. Es buenísimo y súper interesante lo que están haciendo Carlos y su equipo y sus cofundadores. Así que, pues, solo para que quede un poquito más claro qué significa todo esto de la automatización y lo que es realidad y todo lo que Carlos nos está mencionando, después le pedí que nos contara un poquito. Pero vamos a ir a un siguiente segmento corte, así que no se vayan, volvemos en breve. Bueno, bienvenidos de regreso. Estamos en Espacio Multiverse conversando con Carlos Más, cofundador de ICA, y nos estaba contando un poquito qué es esto que está creando, están creando en Guate. Y, Carlos, tal vez me encantaría conocer un poco o que nos comentes cómo ha ido evolucionando la idea de ICA desde que la tuvieron a ahora que si algo están en pruebas, pues están haciendo un piloto. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Ha sido súper linda, porque con mi cofundador Cerrato, que es con quien comenzamos con la idea hace tres años, nosotros siempre decimos que nosotros estamos descubriendo ICA juntos, porque cada vez, o sea, la estamos descubriendo y creando al mismo tiempo, es como inspiración pura, porque siempre que nos reunimos para hablar acerca del producto nos damos cuenta que podemos hacer cosas distintas, o sea, ¿qué tal si en vez de esto hacemos esto y quedamos como, dime, ¿por qué no habíamos pensado en eso antes? ¿Entendés? Es como, está súper bien. Entonces, hemos tenido bastantes de esos momentos durante todos estos meses. El ICA que teníamos en nuestra mente hace tres años, o en noviembre, o en enero, o hace dos meses, no es el mismo de ahorita. O sea, ya nuestro roadmap es bastante ambicioso con L, porque sí, o sea, la propuesta de valor es clara. Nuestra directiva principal es automatización. Automatización trae unos beneficios enormes a las empresas, porque cortas tiempo, cortas dinero, cortas recursos, entonces la empresa se vuelve mucho más eficiente y más efectiva, ¿no? Entonces, esa es nuestra directiva central. Pero ahora, lo que nosotros nos queremos convertir es como lo que nosotros llamamos una Cognitive Productivity Platform. Entonces, tu productividad cognitiva, ICA, entonces, aparte de automatización de procesos, que tiene varios sub-features también que estamos desarrollando, también tenemos otras dos grandes features, que son Project Management. Entonces, el manejo de tu proyecto va a estar atado con el manejo de tus procesos. Entonces, se van a complementar. En una sola interfaz vas a poder ver tus procesos y tus proyectos si va a ser intuitivos. Y también la interfaz de ICA no era la que tenemos ahorita que la que tenemos en noviembre. La que nos imaginamos hasta este año. Y que es súper buena para visualizar a simple vista tus procesos y tus proyectos. Entonces, tenemos automatización de procesos, como directiva central, después tenemos Project Management que se une con tus procesos. Y también, como somos inteligencia artificial, la parte de inteligencia artificial no solo es el reconocimiento del lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, NLP, sino que también es Machine Learning. Como ICA sabe de todos tus procesos, de todos tus datos y de todos tus proyectos, aprende de todos los datos de tu empresa en tiempo real, entonces te puede predecir cuello de botella que no te has percatado que vas a tener dentro de tres meses o tres semanas o tal cosa. Entonces, ese componente de predicción, ese componente de predicción que le da tanto valor, porque es como que te estás viendo al futuro, como estás previniendo aquel montón de problemas que vas a tener. Y esto solo es posible porque ICA está aprendiendo de todos los datos de tu empresa y sabe exactamente en qué punto estás, en qué proceso, en qué proyecto, y te puede ayudar a hacer tu empresa mucho más eficiente en el futuro. Entonces, se puede predecir un montón de cosas. Entonces, desde un simple hecho de automatizar procesos de negocios, hemos evolucionado a crear este concepto de productividad cognitiva con ICA que nos tiene súper emocionados. Y qué interesante también, me imagino que han aprendido una barbaridad de cosas, solo por los conceptos que me estás comentando, pero también qué interesante poder pasar a una empresa que puede o que pueda, a medida que va creando los procesos en ICA, o que va subiendo sus procesos a ICA, que ICA le pueda decir, mira, vi que me subiste este proceso, pero podrías quitar este de aquí, entonces en vez de hacer cinco pasos, van a hacer cuatro pasos. Exactamente. O, ¿sabes qué? Cuando mandes este correo, o lo que fuera, manda automáticamente este, entonces te ahorra después de tener que contactar a la persona fulana para ver tal reporte, qué sé yo. Exactamente. Nosotros decimos que el mejor proceso es ningún proceso. O sea, sí, es mejor no tener un proceso que un proceso. Hay un montón de procesos que son 100% innecesarios, ¿me entiendes? Entonces, a medida que reduzcamos la complejidad de la operación, esa es la medida en que vamos a tener éxito. Buenísimo, buenísimo. Pues gracias por compartir este camino. Y, bueno, ya hablando como tu trayectoria como emprendedor, ya contaste que Maric tiene más de 16 años, o hace 16 años la fundaron. En este camino, que seguro que has aprendido también una cantidad de cosas interesantísimas, para ti, ¿qué es algo que valoras mucho o que te ha servido ahora que estás desarrollando ICA, o que estás dentro del equipo que está desarrollando ICA? Sí, ha sido un... O sea, son 16 años. He pasado por todas las tribulaciones de los emprendedores, absolutamente todas, creo. Bueno, no se sabe porque ya ahí cabiene un montón de cosas que nunca he experimentado, entonces no sabemos todavía, pero... Bastante de las tribulaciones. Entonces, siempre digo como los primeros 10 años son los más difíciles. Entonces, o sea, los primeros 10 años de Schematic fueron... O sea, todo es un camino lindo, o sea, es tan gratificante y todo vale la pena, pero sí duele. Duele, o sea, duele ser emprendedor porque tenés a tu cargo personas que dependen de vos y tenés un montón de responsabilidad. Y si sos un fundador individual, como yo lo fui por muchos años, mi primer socio se unió al año 8 o 9, creo. Entonces, yo estuve 8 años solo. Y no, o sea, ¿qué no aprendí en todo ese tiempo? O sea, es una escuela en la vida, básicamente. Entonces, lo que sí siento que ahora sí tengo mucho más fortaleza es cómo ser un líder, creo. Es... Aprendí a cómo manejar un equipo de la mejor forma. Básicamente es comunicar una visión que tenga sentido y nadie tiene que trabajar más que uno. O sea, si vos vas a ser un líder, vos vas a empujar a tu equipo. Perdón, vos lo vas a hablar, no lo vas a empujar. Entonces, quien tiene que estar más comprometido 100% es uno, pues. Y de la misma forma que vos te comprometas con tu visión y que tu equipo mire que vos trabajas sin cansancio para lograr esa visión, eso es lo que hacen los líderes, pues. O sea, entonces, lo que he aprendido es que... Cómo crear un equipo que tenga cohesión, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que para mi año 10 ya sabía cómo hacer eso. Entonces, sí, los últimos años. Y ahora con ICA, con Concerrato, tenemos los mismos valores. Los dos estamos locos por el producto. Los dos nos desvelamos juntos trabajando en esta supervisión. Entonces, juntos somos los líderes que nosotros queremos ver. Pues, entonces, ojalá que sigamos aprendiendo y que sigamos, you know, fighting the good fight, ¿no? ¿Me entiendes? Como trabajando de la forma correcta. Súper, y me llama muchísimo la atención cómo lo dijiste. Porque mencionaste como los primeros 10 años son los 10 años, digamos, más importantes. Y me llama la atención, y lo comparto con ustedes, porque no siempre encontramos a emprendedores que están dispuestos a pasar 10 años aprendiendo para luego tener éxito. O para luego, digamos, después de esos 10 años, tener algo que ya, digamos, pasó tantas veces por el proceso que ya logras como algo un poco más estandarizado o qué sé yo. Que el proceso de emprendimiento, para los que nos ven por video, es algo así, ¿verdad? Y está dando vueltas. Y de la nada el objetivo es que salga recto. Sí. Pero para que salga esto, sí, toma tiempo. Tienes que pasar por un espagueti bárbaro. Sí, toma tiempo, toma recursos, toma sacrificios. Y creo que esa es otra de las cosas que generalmente no se ven. A simple vista no se ven la cantidad de decisiones complicadas y retadoras que un emprendedor tiene que tomar, sobre todo el tiempo que tiene, y las decisiones en relación a sacrificios. Es decir, por ejemplo, tengo, tengo, pues hablamos con un emprendedor que se dedica al cine. Y él decía, bueno, yo quiero ser director, pero para poder ser director tenemos que pasar por lo menos unos 25 años produciendo o haciendo, o pasando por todo ese tema. Entonces decía, yo no, o sea, tengo los siguientes 20 años de mi vida aquí comprometido con esta misión de vida. Y yo con los ojos abiertos, ¿por qué? Tanto tiempo. O sea, ¿se imaginan hacer un compromiso así? Pero, pero al otro lado, oírte con el, digamos, con la parte positiva, la parte gratificante. Súper lindo. Vivir, al final creo que los emprendedores están viviendo sus sueños. Uf, totalmente, totalmente. O sea, el poder decir que varios de mis sueños han sido hechos realidad por la simple decisión de enfocarme en hacerlo realidad y no aceptar otro, o sea, estás en control, hasta cierto, o sea, tiene límites, pero sí estás en control de tu destino cuando trabajas en vos mismo y apostas en vos mismo. Eso, eso sobre todo. Así que es súper interesante compartir un ratito aquí con Carlos y que nos cuente su experiencia y sus aprendizajes y la forma en que también aborda y piensa. Así que te agradezco muchísimo. Vamos a ir al último segmento de Espacio Multiverse, así que no nos cambien. Volvemos en breve. Bienvenidos. Estamos de regreso en Espacio Multiverse. Hoy estamos compartiendo el programa con Carlos Max y nos está contando un poco de su experiencia emprendedora del proyecto que están desarrollando ahora con sus socios que se llama ICA y un poco de su experiencia como artista, emprendedor tecnológico y speaker. Y en relación a eso, Carlos, yo te quería preguntar si nos puedes compartir un poco cómo se ve tu día, tu día a día, pues, cómo organizas, cómo, no sé, si tienes alguna, no sé, rutina o algún hábito que te ha ayudado en tu camino como emprendedor y ahora, pues, desarrollando ICA. Sí, fíjate que es una súper interesante pregunta porque siempre he batallado con disciplina, ¿me entiendes? Siempre he batallado con la disciplina. Según yo, ya para este momento ya voy a ser súper disciplinado, pero me cuesta todavía, ¿me entiendes? Y eso que fui nómada digital por seis años. Entonces, yo tenía mi estudio en Honduras, después pasamos todas las operaciones en línea, entonces ahora, hace seis años comenzamos a hacer todo remoto, entonces, y andaba viajando por todos lados, entonces nunca tenía rutina, o sea, mi rutina era inexistente, la cosa era estar en, trabajar en cualquier lado, a cualquier hora, en cualquier momento, de pelarme si era necesario, la cosa es ser productivo. La cosa es que, pero sí es bueno tener rutina, porque hay que tener hábitos saludables, ¿me entiendes? Lo que yo hago no sé si es que sí sea saludable, sinceramente, porque algunas veces, o sea, es normal que yo me desvele, es normal que yo me desvele y de repente son las siete de la mañana y digo, ah, bueno, terminé, qué buenísimo, perfecto, entendía como si estuviera bueno. Siempre lo he hecho, yo creo que ese hábito lo agarré cuando estaba comenzando, es que Marek tenía un trabajo de día, entonces trabajaba de ocho a cinco y después me iba a la casa, cenaba a las siete de la noche, comenzaba a trabajar hasta como a las tres de la mañana, cuatro proyectos y clientes. Entonces, estuve como cuatro años haciendo eso, creo que se me quedó y me ha costado salirme de eso. Pero ahora ya que ya no soy... Perdón, pero ¿a qué hora dormías? Ah, dormía como tres, cuatro horas al día, y tomaba naps de 20 minutos en la tarde, una cosa así, ¿me entendés? Y café, y Red Bull. Y chocolate, o sea, café, Red Bull, chocolate, súper no saludable, ¿me entendés? Pero tenía como 21, 23 años, entonces a esa edad todo es posible. No, lo de YouTube. Entonces, en cuanto a rutina, siempre me ha costado tener una rutina. Entonces, ahora que ya estoy establecido en Guatemala, que ya no soy nómada digital y que ya tengo mi estudio de nuevo, ¿me entendés? Entonces, me puse la meta de que no, vamos a hacernos una rutina, vamos a levantarnos temprano, vamos a meditar, vamos a hacer ejercicio, vamos a tocar batería, vamos a tocar guitarra, vamos a crear, vamos a comer, vamos a cocinar. y estuve siguiendo esa rutina de good boy como por mes y medio y después quedé como, ¡ay, qué montón de cosas! Entonces, dije, ok, lo más importante es producir cosas. Entonces, no he dejado todos los hábitos buenos, sí los he mantenido algunos, por ejemplo, ejercitarme de vez en cuando, meditar, pero ya no soy tan estricto, ¿me entendés? Sí quiero volver a ese régimen, porque sí funciona, o sea, te sentís súper, súper bien, o sea, tus endorfinas andan súper arriba, pero algunas veces mi creatividad no funciona así, fíjate, algunas veces tengo que estar pensando, caminando, ah, eso es una cosa que sí hago bastante, camino y pienso, en todo este lugar ando caminando, 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 y tengo un arito de básquet aquí atrás, entonces paso tirando, paso tirando, pensando, 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 y de repente llevo como tres horas caminando, y quedo como que esto me funciona, y es como, como que me descomprime la mente, ¿sí? Como que me descomprime la mente, y puedo ver aquel montón de cosas mucho más claramente, y puedo pensar en el futuro, y en el presente, y en el pasado, estoy sin distracciones, solo pensando, solo caminando, analizando todo, entonces, y eso siempre lo he hecho, fíjate, eso de andar caminando, y pensando en cosas, eso es muy efectivo, entonces, el único hábito que he logrado, mantener durante todos estos años, es eso, es caminar, y, perderme en mi cabeza, y, analizar, y, y, hacer cosas, entonces, esto es lo que le recomiendo a la gente, es como, ser un poquito más introspectivo, pues, es como, sin distracciones, solo vos, caminá, pensá, y, analizá, y, 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 y sale, ¿no? Súper, súper, qué interesante, la verdad es que, oyéndote, me sentí un poco identificada, porque, hay veces que te pones, no sé, ciertas rutinas, ciertos hábitos, que sí, ayudan, y, y, están logrando el objetivo, pero, como que no se acoplan mucho, a veces, a como tú sos, o, como, eh, no sé, como que no te sentís, no fluye, te sentís obligado a hacerlo, pero, no te sentís como, en flow, como dirían, ¿verdad? Exactamente, o sea, sí, 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 sí te sentís bien, pero, yo, yo siento más bien ahora que, he soltado ese, ese, ese régimen estricto en el que tenía, o sea, siento que he producido muchísimo más, ¿me entiendes? Entonces, es como que de buscar la rutina que te funciona a vos, y, especialmente en esta pandemia, o sea, tenés que estar buscando tu, tu, tu salud mental y tu salud física, pues, entonces, eh, hay que adaptarse a la rutina que, que, en que más productivo sos y que mejor te sintas. Sí, y, y, y la recomendación de, de caminar, es de las mejores, eh, tenemos ahí a varios mentores, uno específico que, que nos contaba que él tenía, cuando le pedían reuniones, y tal vez no reuniones tan serias, pero, reuniones, él le decía, va, eh, acompáñame a caminar, y 20 minutos, entonces, vas a ver que te, vamos a encontrar una solución, eh, y el hecho de ir haciéndolo caminando, que a él, no sé, se le conectan partes en el cerebro, y funcionan mucho mejor, eh, es una excelente práctica, si hay, eh, aprendedores que la quieran poner en, en uso, de verdad que, no sé, es como darle un cambio, se te ocurren cosas, que normalmente a lo mejor no, no estabas pensando, o no tenías tan presente, y, y, y súper interesante, y bueno, ya para ir terminando, tenemos algunos minutos más todavía, entre el programa, pero, para ir terminando, tal vez, una recomendación, que le quisieras dar a los emprendedores, que nos escuchan, eh, y que pensan, o ya emprendieron, y están trabajando por su negocio, o, están pensando en emprender, ¿qué les recomendarías? Eh, yo siempre le, le, le recomiendo a la gente, que comience lo más rápido posible, porque, yo tuve la dicha, de comenzar súper, súper temprano, o sea, a, a mis, a mis 21 años, entonces, eh, y especialmente con emprendimiento, que, que es un, que es un camino tan largo, y tan difícil, y de, de, de aprendizaje, es, la mejor recomendación que les puedo dar, es que comiencen ya, lo más rápido posible, para que comiencen a tener esa experiencia, eh, eh, porque entre más rápido comienzan, más, eh, más obstáculos van a sobrepasar, más rápido, más experiencia van a tener, y, eh, y, o sea, no tienen que tener las cosas listas para comenzar, o sea, comiencen con lo que tienen, o sea, con cualquier cosa que tengan ahorita, comiencen, por ejemplo, si, si quieren ser un fotógrafo, no ocupas tener una DSLR, con tu teléfono, puedes comenzar a tomar fotos, en aprender el, la regla de los tercios, la profundidad, y todo eso, son técnicas que puedes aprender, sin tener el, el gear más, 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 eh, más nuevo, ¿me entiendes? Entonces, eh, y eso es, atado a, a lo que hubiese, acerca de, de, de ser cineasta, porque yo soy cineasta también, o sea, yo hice mi, 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 mi cortometraje, mi, mi película, con, con 500 dólares, ¿entiendes? O sea, no, no ocupas mucho, para comenzar, ¿entiendes? Entonces, esa es una de las cosas que la gente no entiende, o sea, lo, lo primero que tienes que hacer es, comenzar, primero escribir lo que querés, y, comenzar poquito a poquito, vas a ver que esa pequeña bola de nieve, está siendo más y más grande, más y más grande, y de repente ya estás en tu sueño, ¿entiendes? Entonces, entre más rápido comenzás, mucho mejor. Gracias. Y, y también creo que mientras más rápido comenzás, más rápido puedes ir encontrando, o topándote con las cosas que, que tienes que resolver, uno, y dos, se van alineando. Creo que, a medida que vas avanzando, vas topándote con personas, como te pasó a ti, en el, en el bus, o te vas, vas conociendo personas que pueden agregar valor, o vas aprendiendo también de esas personas. Así que, súper buen tip, gracias por compartir. Y, última pregunta, ¿qué se viene para Ica? ¿Qué se viene para ti? Los próximos años, y, pues con eso vamos a terminar hoy. Ica, se viene, uy, Ica, estoy, o sea, la visión que tenemos de Ica, es ser disruptivos. Yo, yo, yo siento que, que tenemos una tecnología muy especial, a, a los partners que, que, que le hemos hecho demo, nacional e internacionalmente, y en Silicon Valley, ellos nos dicen que, ellos no han visto algo similar tampoco allá. Entonces, tenemos el orgullo de que un producto centroamericano, esté causando, súper buena impresión internacionalmente, a una, etapa tan temprana. ¿sí? Entonces, si extrapolamos, ese, ese interés al futuro, nosotros sentimos que tenemos, una súper buena oportunidad, para, para ser unos buenos representantes, del ecosistema tecnológico, regional, internacionalmente. Entonces, esa es nuestro, nuestra visión, que, queremos poner en alto, el nombre de, de Guatemala, y de Honduras, y de, y de, y de la región internacionalmente, y estamos trabajando fuertemente, para que eso sea, y, y estamos, eh, súper emocionados, de, de, de ser nosotros los elegidos, de, de, de haber tenido esta idea con Ica, pues, ¿me entiendes? Buenísimo, pues, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, a platicar un poquito hoy, en Espacio Multiverse, y por abrirte, y contarnos tus experiencias, y, pues, sus aprendizajes, y sobre todo sobre Ica, así que, te deseamos, muchos éxitos, y, pues, ya, parte del programa, te seguiremos la pista, pero para los demás, que por favor, le pongan un ojo ahí, al equipo de Carlos y a Ica, y que seguramente, próximamente, se van a estar entrando de cosas, súper interesantes. Antes de terminar, les recuerdo que, la convocatoria, para el programa de aceleración, InHatcher, de Banco Industrial, de Multiverse, que está abierta, pueden aplicar, en multiverse.bc, es para cualquier empresa, de cualquier industria, así que, por favor, apliquen, no se queden sin participar, es un programa de cinco meses, completamente gratis. Y, con eso vamos a terminar, les agradezco a todos, por acompañarnos hoy, que lo distinto, nos encuentren.